Y vos me veréis dancer. Yo le juré sobre la vierge. Bueno, ya va. Carolina Otero fue una BD de principio del siglo, por cuyo amor algunos hombres llegaron a suicidarse. Y ahora vos podés ir a comer. Questa te cuida. ¿O has aprendido a dancer? ¡No me dané! ¿Vas aprendido a respirar? ¡Dios, que puedes ser hermosa! ¿Y cuando me danes? ¿Y cuando no danes? ¡No me danes, no me danes! ¡No te danes! Engueule-me. ¡Tien, ahora puedes lavar. No es una homónea, es una avanza. ¡Una avanza! ¡No me danes! ¡No me danas! ¡No me danas! La Estrella Internacional se había consagrado.